Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches a todos, ya se empiezan a conectar, vamos a dar dos minutitos a que entren los demás y empezamos a las 7 con 3. Bienvenidos, qué gusto saludarlos, qué gusto saludarlos, veo muchas caras nuevas, qué gusto me da. Que estén aquí. Pueden escribir en el chat preguntas, de hecho, familiarícense con el chat porque vamos a hacer varias preguntas durante la masterclass y yo quiero que ustedes tengan esta oportunidad de responderlas, de opinar. Buenas noches, Angélica, bienvenida. Araceli, bienvenida, buenas noches. Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos, Irma, muy bien, bienvenidos todos. Vamos a hablar de cosas interesantes. Bueno, si a ustedes les gusta el dinero, ¿a quién le gusta el dinero? De los que están aquí, a ver, digan yo. ¿Sí? Ok, muy bien, Irma, muy bien. Angélica, Fabi, muy bien, muy bien, muy bien, genial. Buenas noches, Julio César, bienvenido. Muy bien, pues vamos a empezar y vamos a hablar de tomar el control de nuestras finanzas. Pero para tomar el control de nuestras finanzas, primero tenemos que ver, me encanta el dinero, muy bien. Elianet, muy bien, a mí también, a mí también, a mí también. Me encanta el dinero, a mí también. Así es que hoy vamos a aprender del dinero, ¿ok? Hoy vamos a aprender del dinero. Les voy a hacer algunas preguntas con respecto a esto. Para saber en dónde estamos primero, ya después vamos a adentrarnos en cómo se toma el control del dinero. ¿Ya ven mi presentación? ¿Sí? ¿Ya pueden ver mi presentación? Ok, genial. Vamos a hablar de tomar el control de tus finanzas y vamos a ver por qué es importante tomar el control de tus finanzas y por dónde vamos a empezar. Y si tú te quedas al final de esta Masterclass, yo voy a tener un regalo adicional para ti. Bueno, todos regalos adicionales para ti. ¿Ok? Dos regalos adicionales para ti. Ando espléndida. Ando generosa. ¿No se escucha? A ver, los demás. ¿Todos se escuchan? Pónganle ahí si se escucha. Escriban porque si le decimos a Jimena, pues de todas formas ella no escucha. ¿Sí se escucha? Ok. Ok. Entonces, alguien de staff de top, por favor, ayúdenle a Jimena porque entonces es ella. Ayúdenle que le suba el volumen a su computadora, a su teléfono celular, etcétera. ¿Ok? Súper. Vamos a empezar. Toma el control de tus finanzas. Lo primero que te quiero preguntar y quiero decirles que tienen que estar muy atentos porque esta Masterclass va a ser muy interactiva. A mí me da mucha flojera estos speakers o este tipo de, que parecen maestros de escuela. Bórrenme eso, por favor. No me anden rayando mi presentación, oiga. Que parecen maestros de escuela, que se ponen hable y hable y hable. Y que no están esperando una retroalimentación por parte de la audiencia. Mira, esto solo va a funcionar, sí, y solo sí, si tú estás dispuesto a participar. Porque el juego del dinero es del jugador que se avienta, no del que se queda en la banca. ¿Ok? El juego del dinero solo gana el jugador que sale a la caja. Es imposible que ganes un juego si estás en la banca. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Pues quiero ver activos en el chat a todos. ¿Ok? Ok. Súper. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Qué sabes del dinero? ¿Qué sabes del dinero? Esta pregunta es importante. ¿Qué es energía? Muy bien, Elianet. Muy bien, me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más sabes del dinero? ¿Sirve para comprar? Divertidísimo. ¿Ok? ¿Alguien ayude a Edmundo que no escucha? ¿Qué es para todos? Por supuesto, cada vez hay más. ¿Qué es un medio para adquirir bienes? Sin duda, es paz. Claro, te da tranquilidad. Claro, recompensa. Por supuesto. ¿Qué más sabemos del dinero? ¿Qué siempre se quiere más y por qué no? ¿Qué viene de la gente? Correcto. Muy bien. ¿Qué le gusta la velocidad? Sin spoilers. Pero sí, le encanta la velocidad. Al dinero no le gustan los lentos, ¿eh? Por eso tienes que ser el primero en contestar. ¡Ojo! Ahora, ¿para qué necesitas el dinero? Porque todos están aquí para aprender dinero, ¿sí o no? Digo, a ver si entraron a la clase correcta. Entraron a la masterclass correcta, sí. Bendito sea Dios. Me dan paz. No vayan a estar en el lugar equivocado. Para sentirme tranquila, ¿ok? Para sentirme tranquila. Tranquila, necesito el dinero. Ok. Arthur, bienvenido. ¿Para qué necesitas el dinero? ¿Para pagar deudas? Muy bien. ¿Para vivir mejor? ¿Para todo? Excelente respuesta, Fabi. Prácticamente para todo, ¿ok? ¿Para crecimiento? ¿Para satisfacer necesidades? ¿Para vivir mejor? ¿Para tener libertad financiera? ¿Para vivir? ¿Ok? ¿Para tener tranquilidad? ¿Para divertirte? ¿Sí o no? El dinero no te da la felicidad, pero compro un montón de cosas divertidas. ¿Sí o no? ¿Alguien ayude a Edmundo? Por favor, staff de top. Para tranquilidad, correcto. Ok, muy bien. Para eso necesitamos el dinero. Y para ustedes, ¿ha sido fácil o difícil hacer dinero? A ver, sean honestos, brutalmente honestos. ¿Fácil o difícil hacer dinero? Difícil. Ok. Vamos a empezar a cambiar paradigmas, pero venga, difícil. Difícil, Araceli. Ok. Póngale que el comentario vaya a todos, porque si no, nada más yo lo veo privado. Medio difícil, dice Julio César. Ok. Lo demás fácil, que a veces no lo creo. Muy bien. A veces fácil, difícil. Ok. Ok. Hacerlo fácil, retenerlo. Exacto, Arthur. Hacerlo es fácil. Retenerlo o hacer que vuelva es difícil. A veces estanca. Es difícil administrarlo. Correcto. Guillermo, Elianet, Arthur. Correcto. Hacer dinero, señores, es fácil. Tan fácil que hasta el día de hoy, tú todos los días has comido, has tenido dónde vivir, te has dado ciertos gustos, puedes pagar internet, puedes tener un teléfono inteligente o computadora por donde lo estás viendo en este momento. En realidad, hacer dinero es fácil, porque todo el tiempo estamos haciendo dinero. Ok. Todo el tiempo estamos haciendo dinero. Ok. Más bien hay que saber multiplicarlo y retenerlo. Correcto, Juan Martín. Hacer dinero es fácil, multiplicarlo y retenerlo. Ahí viene lo interesante. Ahora, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? En todas partes, en las personas. Prácticamente sí, en todas partes. El dinero viene de las personas, pero está en todas partes. En todas partes. Es producto del trabajo, de las ventas, en la acción, proyecto real y posible, en todo lo tangible. El dinero está en todas partes, pero efectivamente viene de la gente, viene de otras personas. ¿Ok? Así es que ahí te va esta pregunta. Ahí te va esta pregunta. Si el dinero viene de las personas, ¿con cuántas personas hablaste hoy de dinero? El dinero está en todas partes y viene de la gente. ¿Con cuántas personas hablaste hoy de dinero? Cero. Gracias por tu honestidad, Luis Eduardo. Los demás, ninguna. La mayoría, una, dos, cinco, una, ok, ninguna, dos, alrededor de tres, con dos, uno, ninguna, dos, cinco, ok, 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 ¿Cómo queremos generar más dinero? Y con ustedes, dice Juan Martín. Bueno, con nosotros siempre se está hablando de dinero y de negocios y de la bolsa y de lo que sube y de lo que baja y de las inversiones. si estás en algún entrenamiento, en algún curso de top o estás en algún chat de comunidad top, todos los días se va a hablar de dinero, ok, no hay más, todos los días se va a hablar de dinero, ok, entonces, si sabemos dónde está el dinero, que es en las personas, ¿por qué no estamos todo el tiempo hablando de dinero? ¿Y sabes por qué no estamos todo el tiempo hablando de dinero? Porque hay gente que no está en sintonía con el dinero. Ahora yo te pregunto, ¿en qué piensas tú cuando piensas en dinero? ¿En qué piensas tú cuando piensas en dinero? En placer, muy bien. En pagar, ¡wow, Pati! ¡Qué fuerte! Prosperidad, viajar, libertad, placer, tranquilidad, ahorrar, invertir, viajar, viajar, muy bien. Pagar, muy bien. En forma de generarlo, en hacer más dinero, en invertir, ok, en disfrutar, muy bien. Pagar, disfruta y tranquilidad, hacer crecerlo, ganancia, cómo administrarlo, ahorrar, compartir, gastos, cómo hacerlo doble y me quedo sin nada. Hacerlo rendir, muy bien, genial, proyectos. Jimena, qué bueno que ya estás aquí, nada más que pon tus mensajes públicos para que todos lo vean. en hacer que se multiplique, administrarlo, en pagar y comprar, bienestar, multiplicarlo, muy bien, genial. Parte para el ahorro, ok, pagar, pensar en otra forma de ingresos, ok, ¿a quién conoces que tiene dinero y qué piensas de esa persona? Esta pregunta es importante, ¿a quién conoces que tiene dinero y qué piensas de esas personas? Personas cercanas a ti, que tienen mucho dinero o mucho más que tú, ¿qué piensas de ellos? Los admiro, que han trabajado mucho, pienso que soy, que son muy afortunados, ok, que han sido inteligentes, que han trabajado mucho, que son disciplinados, a varios, los admiro, son un ejemplo, admiro la capacidad de saber invertir, que es superábil para generar e invertir, exitosos, viven con menos estrés, tienen tranquilidad, estudiosos, gracias Janet, sin duda, que tuvieron buena visión, que saben ahorrar, muy bien, que quisiera tener un negocio como el de ellos, que saben hacer negocios, que pueden enseñarme, que hacen lo que les gusta, claro que sí, claro que sí, todo esto tiene que ver con tu idea del dinero, ok, déjame estarme arrollando la presentación, todo esto tiene que ver con tu idea del dinero, tienen más tiempo, son privilegiados, ok, muy bien, inspiran, han trabajado cuidado sus negocios, entonces, son privilegiados, Guillermina, o lo han trabajado, tienen un privilegio, o se lo han ganado, vean, esto pasa todo el tiempo, yo leo muchos de sus comentarios ahorita, como tienen más tiempo libre, hacen más negocios, ahora yo te voy a hacer una pregunta, ¿son diferentes a ti? ¿son más inteligentes que tú? ¿tienen otras habilidades distintas a las tuyas? ¿nacieron en un mundo distinto al tuyo? ¿tienen otra mentalidad? ¿sin duda, Pau? Exactamente, pueden ser las dos cosas, alguna herencia es un privilegio, uy, si tú supieras cuántas herencias, yo he visto que se las acaban rapidito, no te garantiza nada tener una herencia, tienen diferentes creencias, sin duda, saben cómo trabajar, todos son iguales, son más estratégicos, nuevos hábitos, saben aprovecharlo y hacerlo crecer, tienen habilidades y mentalidades diferentes a la mía, creo que le han dedicado más tiempo a hacer las cosas bien, saben aprovecharlas, ¿tú crees que saben cosas que tú no sabes? Ahora les hago otra pregunta, ¿ellos saben cosas que tú no sabes? ¿no son diferentes a ti? ¿no son más inteligentes que tú? ¿no ha nacido en un mundo diferente al tuyo? ¿tú crees que saben cosas que tú no sabes? ¿no? ¿seguro? ¿tienen otra información? ¿tienen otra visión? ¿se están entrenando distinto? ¿se casaron con la hija del dueño? ¿eso también ayuda? ¿toman las decisiones difíciles? ¿saben? ¿ok? ¿ok? ¿saben cosas que tú no sabes? ¿sí o no? ¡punto! ¿sólo hay una respuesta? ¿sí o no? 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 ¡punto! ¡claro que saben cosas que tú no sabes! ¡claro que saben cosas que tú no sabes! Si supieran lo mismo que tú, tendrías el mismo dinero que ellos. O más bien, si tú supieras lo mismo que ellos, tendrías el mismo dinero que ellos. Yo todavía conozco mucha gente que sabe cosas que yo no sé, que tienen mucho más dinero que yo y aún lo sigo y las aprendo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dominen información específica y la usan bien. Correcto. Correcto. Y esto es importante y esto yo lo digo prácticamente en todas mis conferencias, en todas mis masterclass. Lo escribí en mi libro y grábense esto. Es más, si quieren, escriban. ¿Les dijeron que trajeran algo para tomar notas? ¿Les dijeron que estuvieran listos para tomar notas? ¿Sí les avisaron eso? ¿Sí? Ok. Pues si no se los avisaron, se los estoy avisando en este momento. Y tomen nota de esto que les voy a decir. Todo lo que sabes te trajo al lugar en donde estás. Esto me lo vas a oír decir siempre. Todo lo que sabes te trajo al lugar en donde estás. ¿Quieres ir a un nuevo sitio? ¿Quieres ir a otro nivel? ¿Quieres posicionarte en otro lugar? ¿Qué tienes que hacer? Meter información. Meter información diferente a tu mente. Si tuvieras lo que necesitas para estar en otro lugar, ¿qué crees? ya hubieras llegado. Es que no te lo pongas de pretexto ni me digas que tienes la información completa porque si la tuvieras ya estarías en otro sitio. ¿Están de acuerdo conmigo o sí o no? ¡Qué fuertes declaraciones! Ok. Muy bien. Muy bien. Todo lo que sabes te trajo al lugar en donde estás. Entonces, no hay nada allá afuera que pueda cambiar ese lugar si tú no te llenas de información distinta. Punto. Y dime lo que quieras. Cuéntame el pretexto que quieras y cuéntate tú la idea que quieras. Directo al post. Ándale, me gusta eso, Claudia. Directo, van a poner un post ahorita que termine, cuando terminemos, ¿ok? Y si ponen ese post, les voy a regalar un e-book. Ya me acordé que les dije que les iba a dar regalos. Bueno, pues ahí está. Qué buena idea. Gracias, Claudia. ¿Ok? Al final van a poner un post con esa frase que acabo de decir. Me van a etiquetar en el post, en cualquiera de sus redes sociales, Facebook o Instagram o Twitter, si quieren. y a todos los que me etiqueten me van a mandar la captura para que les regale un e-book. ¿Ok? ¿Prato hecho? Ok, muy bien. súper. Mi libro. Ahí en las redes sociales también pueden adquirir mi libro, que está en Gany, en Samus, en todas partes. La crisis económica no es la destrucción del sistema. Yo sé que ahorita todos están paniqueados por la crisis económica, por el bicho estelatoso, por todo lo demás. Mi libro, pues Claudia, pilas, ¿dónde andabas en la tarde? Yo sé que todo el mundo está en este estrés de la crisis económica, pero la crisis económica ojo no es la destrucción del sistema económico. Te aviso de una vez, las reglas no van a cambiar. Si tú crees que esta crisis o que el bicho este o que lo que sea van a cambiar las reglas del juego del dinero, déjame decirte que estás completamente equivocado. Las reglas no van a cambiar. El sistema económico sí necesita renovarse, pero no se va a destruir y no van a cambiar las reglas. Por eso necesitas información diferente. ¿Ok? Porque solamente van a salir de aquí no el más fuerte ni el más inteligente, sino el que aprenda a sobrevivir. Perdón, el que aprenda a adaptarse. ¿Ok? No sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que aprenda a adaptarse. Las reglas no cambian, pero los métodos sí. Las reglas no cambian, pero los métodos sí. ¿Tú sabes que el dinero tiene reglas? ¿Sí saben esto? ¿Sí sabes que hay ciertas reglas del juego del dinero? ¿Sí? ¿No lo sabías, Sofía? Pues hoy te estás enterando. Es un juego, primero. Y además es un juego que tiene reglas y que esas reglas son súper poderosas y que si tú rompes las reglas, pierdes el juego. Y si tú no conoces las reglas, otros las usan a su favor y tú pierdes el juego nuevamente. Y si tú entras a hacer un deporte y no conoces las reglas, ¿tú qué crees? ¿Que vas a ganar o que vas a perder? ¿Y hace cuántos años estás jugando un juego sin entender la regla? ¿Hace cuántos años estás jugando el juego sin entender la regla? ¿Seis años? Ok, muy bien. Hace casi 50 años. Ok. ¿Sabes cuándo empezaste a jugar el juego? ¿Te acuerdas cuándo empezaste a jugar el juego? ¿Sabes cuándo empezaste a jugar el juego? No sé si lo recuerdes o no. Pero este juego tú lo empezaste a jugar el primer día que alguien puso en tu mano una moneda o un billete. Correcto, Arthur. El primer día. El primer día. Ni siquiera lo generaste. Bueno, sí te lo generaste, pero alguien más te lo dio. La primera vez que tuvimos dinero en la mano nos lo dio alguien más. ¿Sí o no? ¿Cierto? La abuelita, el papá, el padrino, el domingo del abuelito, del padrino, de tómame amor, vete a comprar algo. ¿Cierto? Tómame amor, ve a la tienda y cómprate un dulce. El ratón. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que nos dijeron? Algo más o menos como lo que acabo de decir. ¿Sí o no? Tómame amor, ve a la tienda, cómprate algo. Tómame amor para tus dulces. ¿Cierto? La primera vez que alguien puso una moneda, un billete en nuestra mano, esa fue la instrucción. ¿Verdad? Algo muy parecido a eso. Palabras más, palabras menos, pero algo muy parecido a eso. En el bautizo, nos ganábamos el bolo y lo agarrabamos y ya sabíamos que era para ir a comprar bolsas. ¿Ok? Eso fue como la primera instrucción que tuvimos sobre el dinero. Después de eso, ¿quién se sentó a hablarnos de dinero? Después de esa vez que nos dijeron toma, bienvenido al juego. Ahí está, bienvenido al juego. Aquí está tu dinero. Gasta, porque esa es la instrucción. Escuchen bien, tómame amor para que vayas y compres algo. Tómame amor para que vayas a la tienda. ¿Ok? Entonces, me dieron dinero y me dieron una sola instrucción. Una sola instrucción. Gasto. Juan Martín dice, la primera vez que escuché de las reglas fue contigo. Ok, gracias Juan Martín. No nos enseñaron el ahorro de invertir ni ahorrar, sino gastar. Correcto. Nos dieron una sola instrucción. Gasto. Y hasta hoy lo hemos hecho extraordinariamente bien. ¿Sí o no? A ver, confirmen. Hasta hoy lo hemos hecho extraordinariamente bien. ¿Sí o no? Lo hemos hecho pero de maravilla. Deben estar orgullosos de nosotros. Cada vez que tenemos dinero, mira, a gastar. ¿Sí o no? No, porque no nos alcanza. No, si tuviéramos más, gastaríamos más. Es lo mejor que he hecho. Y es que desde pequeños, no nada más esa fue la instrucción, sino esa fue nuestro mindset. Esa fue una programación es lo mejor, lo que mejor me sale. Ok, Cristian, muy bien. Fue una programación. Ok. Fue una programación que llegamos a la tienda después de esa cantidad de dinero, lo que haya sido, una moneda, un billete, tres monedas, lo que haya sido, lo pusimos en el mostrador que ni alcanzábamos. Nada más lo pusimos así y le dijimos al de la tienda, ¿pa' qué me alcanza? ¿Quién hizo eso? Confirmen. Así, ¿pa' qué me alcanza? ¿Verdad que sí? O sea, esta madre es hasta que se acabe. O sea, imagínate la programación que tenemos sobre el dinero. Es fácil ganar. Ha sido fácil. Ha sido fácil. Ha sido fácil ganarlo desde el principio. Pero creo que no debes de hablar, por favor. Pero más fácil que eso ha sido, ¿pa' qué me alcanza? O sea, esta madre es hasta que se acabe. Y hasta hoy ha sido muy divertido gastarlo, ¿sí o no? Reconocer que ha sido muy divertido, ¿cierto? Súper divertido. ¿Pero te gustaría tener más dinero del que tienes actualmente? Claro, ¿verdad? ¿Te gustaría haber tomado mejores decisiones con respecto a tu dinero? Dice Juan Martín, se supone que primero nos debiera enseñar era invertir, ganar y gastar. Correcto. Totalmente, ¿verdad? Entender más las reglas del dinero. Ponerlo en un lugar donde crezca. Dicen por ahí, que me parece una estupidez, que el dinero no se da en los árboles. Claro que se da en los árboles. Se llama aguacate, jitomate, chile, limón y se da en los árboles y lo cortas y te da dinero, ¿cierto o no? ¿El dinero se da en los árboles, sí o no? Entonces, ¿por qué la gente tiene ideas tan equivocadas del dinero? Nos programaron de forma equivocada. ¿Ok? El dinero sí se da en los árboles. Hasta hoy ha sido fácil ganarlo. Lo que pasa es que gastarlo se nos ha hecho más fácil. Por eso es que no teníamos la cantidad de dinero que quisiéramos. Pero generar dinero, señores, ha sido fácil. ¿Ok? Ahora, ¿hay una conspiración para que no nos enseñen las reglas del dinero? ¿Por qué no? Dice Angélica, nos dejamos programar de forma equivocada. Pues es que nuestros papás, nuestros maestros nos dieron la información que tenían. Ellos no tienen información distinta. Tienen exactamente la información que nos dieron y nos dieron lo mejor que podían. ¿Y qué sabían ellos del dinero? Pues nada. Entonces, ¿qué nos enseñaron? Nada. Estudia, trabaja y hace dinero. Y hasta hoy lo hemos hecho bien. Estudíamos, trabajamos y hemos hecho bien. Solo que no nos dijeron nada más después de eso. Es una de las materias que se deben incluir en todas las escuelas. Yudit, eso nunca va a pasar. Siento decirlo, nunca va a pasar. No existe un solo gobierno en el mundo que esté interesado que tú sepas las reglas del juego del dinero. Porque si tú sabes las reglas del juego del dinero, lo vas a ganar. Mi hija me pide para gastar, le doy cinco y ella ahorra tres. Pero luego, cuando ya tiene más, lo gasta. Alaniz, no sabes, te acabas de piratear lo próximo que acabo de decir. Pero te lo perdono porque es súper buen ejemplo lo que me acabas de decir. ¿Ok? Es súper buen ejemplo. Alejandra dice, generalmente tenemos la idea de que el estar mejor que nuestros padres es tener lo que ellos no podían tener y lo ponemos en el dinero y cuando lo tenemos no lo sabemos usar. Regla de oro. Ok. Alaniz, gracias por el comentario que me acabas de hacer. Escuchen esto, mi hija me pide para gastar, le doy cinco, ella ahorra tres y cuando tiene mucho se lo gasta. Y esto, ¿por qué lo voy a decir y por qué siempre lo digo? Porque hay gente que me dice, no, Mariana, no, no. A mí no, a mí sí me enseñaron el dinero. Hasta tenía yo un cochinito y me enseñaron a ahorrar. ¿A quién le enseñaron a ahorrar con cochinito y toda la cosa, con todos los juguetes? ¿A quién le enseñaron? A ver, digan yo. A mí, a mí también, cochinito y toda la cosa. Muy bien. Muy bien. Y ya que habíamos juntado en el cochinito, ¿de qué se trataba en el juego del dinero? Para gastar. Señores, no te enseñaron a ahorrar, te enseñaron a gastar poquito y a gastar mucho. Te aviso, nadie te enseñó a ahorrar, te enseñaron gasta poquito ahora, bueno, gasta mucho al rato. ¿Ok? Bueno, Juan Martín dice, a mí sí no me enseñaron, a mí no vas a ganar y gastar. Muy bien. ¿Ok? Déjenme ver que se me ponga por aquí un comentario que me gustó. Janet dice, de hecho, nos decían, estudia para que consigas un trabajo con un sueldo seguro, aunque sea poco, pero seguro. ¡Wow! ¡Qué programación tan tétrica! Entonces, nos han ido a tomar riesgos, preferimos ir a lo seguro, aunque sea poco. Correcto. Y ojo, ¿eh? Porque a veces también lo hacemos en la vida. Oye, pero ese novio, no, pues es el que me tocó, es el que me dijo primero. Aguas, que conmiento, yo recibí a mi quinceana y yo la administrada, muy bien, y luego mi papá me abrió una cuenta, estudia porque si no, no vas a tener dinero. Ah, si estudia, si no, no vas a tener dinero. Bueno, vamos a hablar de eso, justamente. Mi hijo dice que lo que está ahorrando en su cochinito será para pagar su necesidad. Le pregunto si su idea es correcta o lo deben causar diferente. Pues, ¿qué le quieres enseñar del dinero? mira, tú ya tomaste las reglas del juego del dinero, ¿no? O finanzas personales, ¿sí? Pues decide qué le quieres enseñar sobre el dinero. Yo le empezaría a enseñar las reglas y le empezaría a enseñar sobre finanzas personales. Mi hijo dice que lo que está ahorrando en su cochinito será para pagar, es lo mismo, ahorrar para cosas específicas y al final era para gastar. Sí, claro, al final era para gastar, no es ningún ahorro. ¿Qué está pasando? Lo que antes funcionaba ya no funciona, como estos, estas programaciones de estudia para que tengas dinero, estudia para que tengas trabajo, ahora estudias y terminas manejando un Uber, que no es nada malo, manejar un Uber es un muy buen trabajo, pero pues, no estudies, ahorrate los años de la universidad y empiezas a manejar el Uber desde la prepa y empiezas a juntar dinero y empiezas a invertir. Te lo digo de una vez, ¿ok? De una vez. Entonces, lo que funcionaba antes ya no funciona. Las reglas no cambiaron, pero los métodos, si las reglas no cambiaron, no van a cambiar. Se elevó el Imperio Romano, la hegemonía de los egipcios, cayeron esos imperios, ¿ok? Y han caído uno tras otro los imperios y ¿qué crees? Las reglas del juego del dinero son las mismas. No han cambiado ni un poquito. Cara, José, ahora que las aprendas, sí o no. Finanzas personales me gustó mucho. Es que finanzas personales es lo básico. O sea, primero las finanzas personales porque es los cimientos sobre los cuales vas a elevar tu imperio. Empecé chico a ahorrar y mis papás lo gastaban. Necesidades diarias fue frustrante. ¡Guau! Julio César, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, es frustrante porque además entonces ya no era gastar sino se lo gastaban otros. Peor todavía. Vamos a quitar esas programaciones rápidamente. Rápidamente, Julio César, vamos a aprender de finanzas personales y vamos a aprender las reglas del juego del dinero. ¿Ok? Entonces las reglas no cambian pero los métodos sí. Cosas que habían funcionado ya no funcionan. Una carrera, ¡bah! ¿Para qué sirve una carrera? Yo te voy a decir, yo no tengo hijos, ¿eh? Si ustedes sepan, yo no tengo hijos. ¿Ok? Si tuviera, sí los mandaría a la universidad y los mandaría a la universidad más cara que yo pueda pagar y les diría, estudia lo que te dé la gana, da igual, no te va a servir para nada. Entonces, ¿para qué los mandaría a una universidad cara si yo creo que no les va a servir para nada? En serio, en serio, eso haría, eso haría. Si yo tuviera hijos, les diría, te voy a llevar, te voy a mandar a los colegios más caros y te voy a pagar la universidad más cara, la más cara que pueda pagar. En México, en el extranjero, donde sea, la más cara, así lo más, más, más. Y estudia lo que te dé la gana. De todas formas, no te va a servir para nada. Entonces, ¿por qué quiero que vayan a la universidad más cara? ¿De dónde viene el dinero, señores? De las personas. Quiero que se relacione con las personas con las que va a hacer negocios. Quiero que se relacione con las personas con las que en su futuro va a hacer negocios. ¿Ok? No, el dinero no viene de las ideas, viene de las personas. Conozco personas con ideas geniales y sin un peso en la bolsa. Porque no han sabido vender sus ideas. No han sabido qué hacer con ellas. El dinero no viene de las personas. Porque quiero que mis hijos vayan a la mejor universidad posible para que se relacionen con la gente con la que van a hacer negocios. Punto. Y para que estén con gente con mentalidad de riqueza. Correcto. Pero más que se relacionen con la gente con la que van a hacer negocios. Así de fácil. Ah, ¿verdad? ¿Están aprendiendo algo hoy? ¿Están aprendiendo algo en este masterclass? A ver, díganme si están aprendiendo algo. ¿Sí? No, olvídate del estatus. El estatus vale madre. Se iba a hacer a los amigos con los que vas a hacer negocios. ¡Suelta más! ¡Suelta más! Le voy a hacer como hacen los gitanos. ¿Alguna vez han estado en España o en algún país donde haya gitanos? ¿No? Si has visto que te agarran la mano y te dicen veo... ¿Quieres que veas? Es que no, ya no veo muy bien y le dicen pon dinero. ¿Sí han visto eso? ¿Verdad? Por tanto más, es que ya lo estoy viendo bien y les pones dinero y se les aclara la vista. ¡Ándale! Por un poco más tenle otro poquito. Así yo les voy a decir. ¿No? ¡Suelta más! Dice Julio César. ¡Échenle! Ahorita voy a mandar a que cobre. ¿Cómo no pusimos aquí una pasarela de pagos para cada 10 minutos? Si no, paro la plática. Nada, no es cierto. Ahora, ¿pagarías por esta información? Dime la verdad. ¿Pagarías por esta información? Digo, yo te lo estoy regalando. ¿Alguien pagó para estar aquí? No, ¿verdad? ¿Pero pagarías por esta información? Ok. Ok. Yo ahorro por el... pero el miedo a la inversión y el fracaso en los negocios. Ok. ¿Sí pagarías por esta información? Ok. Muy bien. Al final les vamos a cobrar a todos. Vámonos. Agradezco esto que me va a dar. Yo los felicito por estar aquí. Quizás son cosas obvias, pero cuando te la dicen la piensas. Claro, por supuesto. Entonces, una carrera, un diploma, ya no será suficiente. A mí me da mucha risa cuando me dicen, oye, ¿y esto de las reglas del juego del dinero está avalado por la CED? ¿Me dan ganas de decirle? En buen plan. ¿Tú crees que la CED quiere que tú aprendas las reglas del juego del dinero? Neta. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Come on. Así como, claro que no. Si hoy en día tenemos un presidente que dice que te conformes con un par de zapatos y que comas arroz y frijoles, y tú quieres que yo les diga que promuevan las reglas del juego del dinero, por favor. Por favor. eso nunca va a pasar. Es más, ni en México ni en ningún lugar del mundo. Dices bien, Mariana, pues la verdad, no lo quise decir más fuerte porque aquí hay gente muy decente que se vayan a espantar. Pero la verdad es que no pidan tonterías. ¿Ok? ¿Quieres seguir aprendiendo o ya nos vamos? Digo, ya dicen que ya aprendieron mucho, yo creo que con eso está listo. ¿Quieres seguir aprendiendo? Pónganle ahí, quiero más, para que suene sexy además. Quiero más, eso Alex, tú muy bien, 10 pesos más, no, por 10 pesos, ni el inicio del Zoom por 10 pesos. No, padre, sigue, sigue. Si los libros de texto tienen faltas de ortografía, exacto. Otra leída de mano, quiero más, échenle 10 mil pesos y seguimos. ¿Ok? Más, ¿quieres más? Bueno, échale 20 mil entonces. La mejor estrategia es llenarte de nuevas habilidades. Venga, ok, todos están listos aquí a ponerle billete para seguir. La mejor estrategia es llenarte de nuevas habilidades. ¿Ok? Aprenden las reglas y adáptate muy rápido a la realidad que todos los días cambió. ¿A ti me es malo? Porque esto, esto yo lo, lo platicé en una masterclass hace unas semanas. Me, creo que somos tan ignorantes, en serio, hemos estudiado tan poco la historia de la humanidad, nos conocemos como especie tan poco que creemos que esto que está pasando ahorita, el bicho este, la pandemia, la crisis, bla, es algo fuera de lo común. Extraordinario, fuera de lo común. Si tú todavía crees eso, no has entendido nada. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio rapidito, rapidito, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Cierren sus ojos, un segundo, cierren sus ojos. Imagínate que eres, este es el año 1900 y tú eres un bebé. Estás naciendo en el año 1900. Ah, qué a gusto, ya nací, todo muy padre, todo muy bien, soy un bebé bien bonito, bueno, no tanto, pero igual tu mamá te quiere, no pasa nada. Antes de que cumplas 18 años, ya fue, este, la, la gripa española. Antes de que cumplas 30 años, ¿Ok? Ya fue la Great Depression, ¿Ok? La, la crisis más grande en la historia de la humanidad y en la historia de los Estados Unidos. Bueno, para empezar desde que naces, en 1890 y tantos, el 40% de toda la actividad empezaría en los Estados Unidos, se había detenido. Entonces, tú naces en medio de una crisis, antes de cumplir los 18, medio planeta está infectado y millones de muertos por todo el planeta, en muchos países. Antes de que cumplas 30, llega otra crisis, la Great Depression. Antes de que cumplas 40, ¿qué crees que acabas de vivir? La primera guerra mundial. No es un pleitecito aquí entre dos bueyes, no, 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 es una guerra mundial, o sea, se agarraron todos a mangasos, ¿Ok? Eso que provoca, se detienen las inversiones, se detiene el crecimiento, se detiene el progreso, hay hambre, ¿Ok? Y antes de que cumplas 50, para que agarres fuerza, la segunda guerra mundial, el holocausto judío, el nazismo y la bomba atómica. ¿Cómo te sientes a tus 50 años? ¿Cómo te sientes a tus 50 años bebecito nacido en 1900? ¿Cómo te sientes? Me quiero morir, te quiero morir como desde los 18. ¿Sabes cuál es el problema con nuestras generaciones? Que nacimos en un cuento de hadas. Si tienes, bueno, si tienes 20, peor, si tienes 20, 30, 40 o 50 años, naciste en un cuento de hadas, naciste en la mejor época de la humanidad, naciste, ya no te tocó la posguerra, porque ya no te tocó hambre, te tocó el momento de las ideas, de la tecnología, del progreso. Este momento en la historia de la humanidad es cuando más dinero hay en el mundo. Hoy, el día de hoy, en este momento, en medio de toda esta locura, es cuando más dinero hay en el mundo. Es cuando hay menos pobres en todo el planeta. Esto, el cambio, la enfermedad, la crisis, es lo normal. Solo que de repente despertamos en un cuento de hadas que se llama la modernidad, la posguerra. Y todo nos tocó, papita, señores. ¿En serio? Es en serio, Gladys. Y no permitas que alguien te diga lo contrario, porque es en serio. Estás en la mejor época de la humanidad. ¿Dónde está el dinero? Por todas partes. Por todas partes. Cada persona que está aquí tiene dinero. ¿Sí o no? ¿Real? Cada persona que está aquí escuchando esto tiene dinero. ¿Sí o no? Claro. Leve, lo que quieras. Tienes dinero. Tienes dinero. Cuando menos para pagar el internet o el teléfono que estás usando ahorita. ¡Ojo! ¿Ok? Por eso nos interesamos en el tema. Entonces, ¿qué hubo? ¿Saben qué les voy a decir? Abróchense los cinturones, chavos, que esto apenas empieza. Si estás llorando porque la pandemia, porque el bicho, porque bla, acostúmbrate. Esta es la realidad. La humanidad siempre está en los cambios. A mí me da mucha risa que hoy, el mundo está cambiando. ¡Güey! ¿Cuándo no cambió? ¿Qué? Vives en un mundo distinto hoy que hace 10 años. Porque hace 10 años te voy a platicar que no existía hace 10 años, que existe hoy y que tú no puedes vivir sin eso. Una aplicacióncita de un circulito verde que se llama WhatsApp. Hace 10 años no existía. Ahora tú dime si podrías vivir sin ello. Tú dime si la armas sin WhatsApp. No se actualiza o no jala y bueno, así, casi que empiezas a nublar. A los cuantos minutos sin WhatsApp dejo de respirar. Y el WhatsApp ¿sabes cuánto tiene? 10 años. Y tú sientes que ya no respiras y no lo tienes. ¿Tú crees que el mundo está cambiando ahora? ¿O que está cambiando desde que naciste y desde antes de que nacieras y desde antes de que nacieran tus papás y tus abuelos? Pareciera mentira, pero sí, claro que hay dinero. No se trata solo de tener nuevas ideas, sino de dejar de tener las mismas ideas una y otra vez. Así es que me vas a cambiar todas esas tonterías que dices de ¿dónde está el dinero? Voltea a tu alrededor. En esta transmisión hay dinero. Correcto, Arturo. Aprende a desaprender. A ver, tome nota de esa frase. Aprende a desaprender. No se trata de tener nuevas ideas. Aquí yo te estoy dando muchas nuevas ideas. ¿Ok? Sí, ya voy. Ya me están diciendo que ya me tengo que ir. Que ya les di mucho. Que ya me vaya porque no le han echado ni un peso a la máquina. ¿Ok? No. ¿Sí? ¡Ay, no! Ahí van 10, ahí van 10. Entonces, no se trata solo de tener nuevas ideas sino de dejar de tener las mismas ideas una y otra vez. Aprende a desaprender. Apunten esa frase que nos comparte Arturo. Aprende a desaprender. ¿Ok? ¿Estas ideas que tienes te funcionan? Yo diría que no. Léanme la otra mano, ahí van 10. Ok, muy bien. ¿Estas ideas te funcionan? No. Estas ideas de que no hay dinero y de que qué raro que vamos a cambiar y que qué difícil el cambio. ¿Te funciona? No. ¿Qué debemos hacer con el poco dinero que tenemos? ¿Ok? El mundo recompensa al que hace no al que piensa hacer. ¿Sabes cuántas personas pensaron en copiar la liga para estar en esta Masterclass? ¿Sabes cuántas personas pensaron ya copiaron la liga en abrir la liga para estar en esta Masterclass? ¿Sabes cuántas personas iban a abrir la liga pero les hablaron para tomarse un café o les habló la amiga para el chisme y ya no terminaron de verlo? Bueno, no, creo que nadie se ha salido pero ¿ya no se metieron? ¿Sabes cuántas? El mundo recompensa al que hace no al que piensa hacer. Mi pregunta es ¿tú vas a hacer o vas a pensar hacer? ¿tú eres de los doers? ¿de los que hacen? ¿de cuáles eres? Aquí estoy muy bien quiero hacer muy bien muy bien muy bien ¿en qué lugar estás? ¿en los que hacen? Ok, ok ¿estás dispuesto a hacer algo hoy? Digo, hoy estás haciendo algo estamos a punto de irnos estamos a punto de irnos yo quiero asegurarme que de verdad te estás llevando valor que de verdad estás aprendiendo quieres hacer ok yo por más que pienso no puedo wow que fuerte morí hoy, mañana y toda mi vida Arthur sé que así es sé que así es I'm watching you nombre de mi libro el producto no importa el producto no importa ok ¿en qué lugar vas a estar con los que hacen? ¿cómo vas a llegar? esto para ti Mori por más que pienso no puedo deja de pensar entonces y empieza a hacer pienso mucho eso es la verdad dejen de pensar y empiecen a hacer empiecen a actuar empiecen a aprender ¿qué hago? empieza por poner en orden tus finanzas personales empieza por poner en orden tus finanzas personales ¿quién tiene? ¿quién quiere poner en orden sus finanzas personales y tomar el control de su dinero? ok muy bien ¿estás dispuesto a tomar el control de su dinero? de verdad wow un por ciento de intención cambia todo ¿cierto? porque yo te voy a decir algo no te vengo a motivar estoy a punto de meterme un tiro porque ya no puedo aguanta no te metas ningún tiro aguanta no te vengo a motivar te aviso si tú creías que esto era para motivarte no imagínate que eres el bebé de los 1900 así que no te vengo a motivar ¿y sabes por qué no te vengo a motivar? porque está cabrón que siempre haya habido cambios no quiere decir que va a ser fácil y esto sí te lo quiero decir porque allá afuera hay quien dice no, sí, échale ganas ¿cuáles ganas? no se trata de ganas se trata de información se trata de conocimiento se trata de hacer cosas diferentes y quiero que sepas está cabrón ¿estás de acuerdo conmigo sí o no? ¿sí? es para conciencia abrir los ojos a los cambios con el conocimiento que nos compartes gracias Ulises está cabrón ¿y tú crees que si no que si meter información diferente lo vas a lograr o que necesitas información diferente? ¿qué crees? ¿qué necesitas para lograrlo? real ¿qué necesitas? ¿información diferente sí o no? y buena información sí o no información diferente y acción Elianet gracias y acción información diferente y acción claro claro un medio para crear dinero necesitamos actuar aplicarlo primero poner orden señores primero es el orden y luego todo lo demás ¿ok? y el orden es finanzas personales vas a hacer cosas que nunca habías hecho ¿quién dice yo? ¿quién está dispuesto? cuídale con quien nos juntamos claro vas a hacer cosas que nunca habías hecho ¿ok? ¿y qué crees? vas a desaprender justamente muchas de esas ideas que tenías del dinero y de tus finanzas y de la familia y de todo lo demás las vas a eliminar ¿ok? si quieres entrenarte conmigo si no no ¿quieres entrenarte conmigo? ¿quién sí quiere entrenarse conmigo? ¿sí? ok 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 porque si te vas a entrenar conmigo vas a desaprender te lo aseguro ¿ok? vas a cambiar muchas de tus ideas y la gente te va a decir ¿cómo has cambiado? y le vas a decir gracias qué bueno que lo notaste te vas a transformar ¿ok? si quieres entrenarte conmigo te vas a transformar y vas a transformar tus resultados ya casi nos vamos quiero ver sus posts si no, no hay ebook ¿ok? te vas a transformar y vas a transformar tus resultados te vas a estirar o sea estirar de a de veras cuando pensabas que estabas de este tamaño te vas a estirar y vas a darte cuenta que eres mucho más grande ¿ok? más Angélica yo quiero transformarme te vas a estirar más te vas a estirar más mucho más ¿y qué crees? no es para todos es solo para unos cuantos es solo para unos cuantos es más creo que hoy hubo gente que se quedó afuera ¿ok? porque esto sí, ¿verdad? hay gente que se quedó afuera porque esto no es para todos es solo para unos cuantos entonces quiero nuevamente si tú crees cambiar el paradigma de nuestros días si tú crees que esto es para ti me pasan la liga por favor aún tienen que pedir su ebook si tú crees que esto es para ti te voy a regalar esta liga donde ahí vas a pedir un ebook mándame ahí también las capturas de sus posts que pusieron por favor te voy a regalar un ebook ¿ok? esto es un regalo para ti y ahí vas a pedir información de este curso en el que tú dijiste que vas a estar ¿quién sí va a estar? finanzas personales en lenguaje humano se llama finanzas personales en lenguaje humano ok muy bien Liz Pavo ok ¿quién más? Arthur Angélica Mori Leonardo Paulina María del Rayo venga muy bien Alejandra ok Julio César Jimena Leomar Alex Nancy Manny Cecilia Steve Raúl perfecto ahí está ahí manda un clic ahí porque si de verdad estás comprometido yo te regalo ese ebook muy bien Alejandro Jonathan Alicia Luis Eduardo Gladys Den Luis Eduardo Blanca Itzel Miren Luis Eduardo va a estar como 20 veces ah no son varios Luis Eduardo ya vi Bania ok ahí está dale clic de una vez de una vez y pide tu ebook ok de una vez pide tu ebook es un ebook que se llama 7 pasos para tomar y controle tus finanzas vamos a hablar un poco Omar Raúl perfecto aquí los espero Carolina Mari genial muy bien y Dalia ahí está el link aquí está el link en los comentarios ok ahí está el link Fidel genial KM Ulises muy bien Omar te llamas como mi hermano mi hermano se llama Omar ok muy bien dale clic a esa liga pide tu ebook es un regalo ok no tienes que pagar nada es un regalo y ahí pides información de cómo es entrenarte conmigo en este curso que se llama finanzas personales en lenguaje humano ok Feli perfecto te veo en el en el entrenamiento Roberto te veo en el curso Elena allá te veo ok tú quieres estar Miriam adelante manda dale clic de una luego luego manda tu whats Christmas ok perfecto Xmax ok nos vemos en el curso claro Luis Eduardo ok Max nos vemos en el curso dale clic ahí está el libro de regalo ok ahí está el libro de regalo tuviste una llamada de trabajo no te preocupes ya manda un mensaje nos vemos en el curso allá nos vemos Nere ya lo envié nos vemos en el curso nos vemos en el curso arrancamos creo que el 6 de julio ok pero el libro ya lo empiecen a leer ya leanlo es un ebook de regalo para ustedes listo enviado nos vemos en el curso caro nos vemos en el curso Alex claro que sí a qué hora será no lo sé creo que es a las 7 creo que es a las 7 tengo que cerrar cierralo Paulina tú vete para el whats que ya está lo bueno ya aquí nada más nos estamos despidiendo a las 7 de la noche gracias Juan va a ser a las 7 de la noche ojalá no como que ojalá de quién depende de ti caro nos vemos allá ojalá que sea a las 7 ok vamos a ponerlo a las 7 porque caro quiere que sea a las 7 y punto y se acabó ok gracias a ustedes gracias a ustedes ok nos tenemos que desconectar vuelvan a copiar la liga aquí por favor si alguien no tiene la liga ok un honor gracias Jimena gracias este decía ahí está la liga otra vez Judith te veo en el curso claro que sí Elianet te veo en el curso también por supuesto Alicia Jimena sin duda Juan nos vemos en el curso ok ahí está la liga otra vez manden mensaje nos vemos en el curso y yo me tengo que ir porque ahorita tengo que dar otro curso ok así es que les dejo un abrazo es el 6 de julio me parece ok ahorita que cerremos la clase comienzan a enviarle los ebooks no se desesperen ok ustedes manden la liga digo den click en la liga pidan su ebook y ahorita cerramos aquí un beso Mac y ahorita cerramos aquí y nos vemos allá un abrazo a todos gracias 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 gracias